Otro de los casos también preocupantes es el tema de los incendios, que no paran, ¿verdad? Anoche nuevamente tuvimos trabajo pero intenso del cuerpo de bomberos, de la CEN, bueno, todos. Por todos lados, Carlos, había bomberos que estaban recorriendo y también hay que tener en cuenta que muchos de los siniestros han sido provocados y muchos de los cuerpos de bomberos están también en cuarentena por la pandemia, lo que también empeora la situación, Alexis. Vos sabés que hay dos situaciones que se presentan ahora en la costanera. Primero, el incendio y todos ellos son intencionales. Del lado del Banco San Miguel o cazadores furtivos o pescadores que hacen sus fogatas y, bueno, finalmente eso se constituye ya en el principio de incendio para que se formen los focos y luego ya derive en esto la intensidad de las llamas. Del otro lado de la costanera, en donde también se producen incendios, ya está fuerte, cobrando fuerza la hipótesis de que la quema es intencional para personas que pretenden invadir terrenos y construir sus casas porque llamativamente en un sitio en donde semanas atrás se produjo un gran incendio y una vez que ya evidentemente no quedaban pastizales en ese sector, levantaron viviendas precarias. Ayer se hablaba del tema de Bañado Sur, una situación bastante difícil. Basura, ahí es basura. Ahí el tema de la basura, pero ahí había acusaciones directas entre la gente que está reciclando basura, hay gente que está rellenando zonas que es totalmente agua, zona de estero, zona de... Imposible poder vivir ahí, pero está rellenando con basura y ayer empezó el tema de la quema, pero después empezó, se quemó la cubierta, empezó el de esos restos y bueno, y se armó todo ese basura. Pero tenemos el informe de Alexis con referencia... Eso que vos decís, sobre eso último que vos decís, yo creo que el Mades y la Comuna Capitalina tienen que empezar a tomar en serio ese problema de ocupación de tierra, no de tierra, de la zona donde hay agua normalmente. No hay ni tierra. Ahora que hay sequía, sí, tenemos un poco seco, pero la naturaleza sabe por qué coloca esos lugares. Me van a decir el problema de la vivienda, no tenemos casa, Carlos, pero la naturaleza sabe por qué pone esos sectores con agua. Cada vez más se está ganando esas zonas, los esteros que hay al costado del río Paraguay y produce dos problemas. Uno, que nos estamos quedando sin ese recurso hídrico que son los esteros. Y dos, cambia también el clima por eso. Y tres, cuando crece el agua busca su lugar de siempre y empieza a afectar a esas personas que se fueron a ocupar los esteros. Hay que tener... Yo en serio hace rato vengo diciendo, Carlos, que se tiene que tomar también medidas en relación a la ocupación de los esteros. Son áreas silvestres que tienen que ser protegidas. ¿Cómo está protegida esa área de la costanera, Carlos? El Banco San Miguel, que es un santuario de aves, un recurso, un refugio natural, que a esta hora de la mañana, si hacemos un momento de recorrido, vamos a observar que está total y completamente devastado. El azote de las llamas nuevamente devastó parte del Banco San Miguel. El fuego se extendió rápidamente convirtiendo en cenizas extensas vegetaciones de la reserva natural y emblemático refugio de aves migratorias. En principio, el trabajo de bomberos se hizo difícil, pues para llegar al área del siniestro necesariamente debieron atravesar los humedales de la costanera. Nosotros ingresamos primeramente por la zona ambigua, donde estuvimos trabajando antes ayer, y no encontramos acceso, quedaba más o menos a dos kilómetros del punto al que pudimos llegar. Por este acceso se dificulta por el agua. Ahora tenemos que evaluar una zona por donde podamos ingresar con los equipos. La intervención de las brigadas forestales, tanto de la Secretaría de Emergencia Nacional como la de bomberos voluntarios, se hizo más efectiva en la mañana de este sábado. El combate fue frontal y lograron controlar el incendio en un 80%. Es un combate directo, es correcto. Y tengo que agradecer la valentía de los diferentes bomberos que han intervenido aquí en el Banco San Miguel. Tanto los de la CEN como el CBBP, que están trabajando incansablemente desde las 5 de la mañana. Entonces nosotros fuimos a NINFA, acabo de conversar con la gente de NINFA, por suerte ya se está controlando. Y aquí, en el Chaco, bajo Chaco. Y acá estamos con 36 kilómetros por hora, velocidad de viento, dirección noreste. Entonces eso también, esa información está manejando el equipo de bomberos, de los combatientes que están allá adentro. Y esperamos poder terminar rápido. Esperamos, te digo, porque me siento parte del equipo. El ministro Joaquín Roa, a su vez, destacó el intenso trabajo de combate al fuego en regiones afectadas por los incendios provocados. Apela además a la conciencia y a una intervención efectiva de otras autoridades en el trabajo de hacer cumplir las prohibiciones vigentes desde la Secretaría del Ambiente. La cantidad de focos de incendio que se puede observar, yo he hecho varios sobrevuelos y la cantidad de focos de incendio es terrorífico. Ayer emití un exhorto a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales, a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, para poder trabajar y concientizar a la gente, sobre el evitar tener que realizar algún tipo de acción que tenga que desembocar en esto. Esto quizás sea producto de cazadores furtivos, se especula también con otras variables. Pues bien, eso lo verán seguramente otras instituciones. ¿Cómo? ¿Con otra variación? No, nada. Intencionalidad. En fin, hay muchas cosas detrás de esto. Y nosotros vamos a trabajar muy de cerca con la Fiscalía, con el MADES. El MADES tiene actualmente una prohibición de quema vigente. Entonces, esto es transgresión de la ley, ¿verdad? Entonces, el resultado es esto, ¿verdad? El impacto terrible al ambiente. Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, cuestionaron a las autoridades del municipio capitalino, ya que hasta ahora no brindaron soporte en la lucha contra el fuego. Hace falta el recurso como combustible, ahora mismo tenemos una bomba móvil, ¿verdad? Se acaba de acabar y estamos haciendo la recuperación y gracias al señor ministro nos está reponiendo, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de ayudas necesitamos, ¿verdad? También, ¿verdad? Tenemos brigadas de otros municipios y al municipio local le vemos muy ausente, ¿verdad? ¿A la municipalidad? No, 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 no da gusto decir, pero yo... A noche te dijeron que yo traje un tuit, salvo eso nada más. Desde las seis de la mañana yo no he visto ninguna autoridad municipal acá y necesitamos ese apoyo municipal para poder colaborar con ellos para que la ciudad también esté un poco protegida, así para darle un nombre. Maslá, quema inconsciente y criminal de basura intoxicaron el ambiente. La contaminación llegó al punto de que respirar ese oxígeno se vuelva peligroso para la salud, además del ardor de ojos. Muchos ya presentan problemas respiratorios y reacciones alérgicas más severas, al punto que desde la Secretaría del Medio Ambiente emitieron un comunicado a fin de evitar el contacto con el humo. ¡Gracias!